Donde realmente hemos hecho una preparación bastante difícil, pero bueno ya al final bien concreta, donde creemos que quizás no haya sido la mejor en comparaciones con otra, pero pienso que ha sido una muy buena preparación, realmente me siento bastante bien, donde esperemos que pueda alcanzar una medalla, que bueno realmente es lo que quiero, ya para mí estos son los cuartos Juegos Olímpicos y no me gustaría, es decir, ya los tres anteriores tengo una medalla, es decir, entre las tres medallas tengo oro, platino y bronce y no me gustaría que en estos cuartos me quedara sin medallas realmente hoy por uno. En este caso el equipo de ayuda a partir del día 23, esperemos que todos desde las pantallas de nuestros hogares puedan estarnos mirando y con todo el amor y el cariño que bueno, por lo que nosotros hacemos el deporte también se han recibido con nosotros y nos apoyen desde sus casas, desde la casa del vecino, desde donde puedan, que nosotros bueno, aunque estemos lejos siempre lo vamos a sentir y bueno realmente nos va a dar un apoyo para poder alcanzar el objetivo que todos nosotros queremos.